La audiencia en realidad trata el pedido que hicieron los defensores de 4 de los 5 acusados sobre la concesión o no del Instituto del Beneficio de la Suspensión en Juicio a Prueba. En realidad todavía no se arriba a ninguna conclusión porque de hecho la decisión final la tiene el Tribunal que como han escuchado va a surgir el 9 de junio, va a determinar si se concede o no la subvención del juicio. ¿Estás satisfecha con el proceso luego de 3 años de investigación? Sí, 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 ¿por qué no? En lo que hace a mi tarea sí, se logró quizá, faltaron algunas cuestiones que no se pueden probar en términos, pero quizá con un montón de cuestiones en contra que tuvo el Ministerio Público Fiscal, diría, en una cuestión global de sucesos que impidieron que uno tuviera una dedicación exclusiva, porque lo cierto es que ocurrió el hecho de Corpico unos meses después, tuvo una serie de hechos que significaron que la mayor cantidad de esfuerzo del Ministerio Público se fueran en otra cosa. No me corresponde a mí brindar ninguna pauta en cuanto a hacer justicia, el rol mío como fiscal es investigar los hechos y utilizar la legislación vigente. El Instituto de la Subvención del Juicio Ahora no es un instituto que cayó o está legislado desde ayer, está legislado desde hace muchos años, siempre han sido dados en este tipo de casos hechos en donde el perjuicio es patrimonial. Con relación al beneficio, usted recién cuando argumentaba, hablaba del derecho que tienen los imputados de acceder a este beneficio. ¿Por qué la fiscal, que supuestamente no, quien es quien tiene que acusar, habla del derecho del acusado, de los acusados, y no en representación de la sociedad que fue la afectada? A ver, yo represento a la sociedad, pero también es cierto que nosotros ejercemos el control de legalidad sobre todos los actos procesales. Lo cierto es que si yo tengo una norma que me establece un beneficio, un derecho, como es la subvención de juicio a prueba, yo tendría que evaluar y motivar y fundamentar aún más el rechazo que es la concesión. Porque de hecho ha habido fallos en donde se han impugnado rechazos de subvención de juicio a prueba cuando la oposición del fiscal no es fundada. Y el Instituto de la Approvation no significa que queda en la nada. Si la acusación ya está asentada, los hechos ya están fijados, si las personas no cumplen, se va a juicio. O sea, la norma del 76B, que no lo creé yo, ni lo inventé yo, ni es de mi autoría, que está en el Código Penal, establece los parámetros respecto del imputado. ¿Y qué dice respecto al damnificado? Que le da la posibilidad de que si se siente que no lo repararon, concurra a la vía civil. ¡Gracias!